Sebastián Valencia Sajín es comunicador y creador de contenido originario de Cali. A lo largo de su carrera ha combinado su pasión por la narrativa visual con su compromiso social, destacándose como un realizador de videos con un enfoque en temas culturales y de identidad. Su trabajo ha abarcado diversas áreas, desde la producción de documentales hasta la creación de contenido digital innovador, siempre con un fuerte sentido de la comunidad y el patrimonio cultural. Sebastián Valencia Sajín, sobrino-nieto del renombrado artista Hernando Tejada, creció rodeado de arte y cultura, lo que influyó profundamente en su formación. Aunque inicialmente apasionado por el fútbol, se alejó del deporte para dedicarse a la música, inspirado por la influencia salsera de su madre. Con ascendencia libanesa, un viaje al Líbano le proporcionó valiosas vivencias culturales. Sebastián ha enfrentado desafíos en su orientación musical, compuso una canción en honor a su tío abuelo Tejada y busca dejar un legado inspirador para futuras generaciones de artistas y músicos. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos a su programa El Ágora, charlas con Ángela. Hoy tenemos a Sebastián Valencia. Sebastián tiene la suerte, no solamente de ser un caleño fututo, pero también de ser el nieto de Lucy Tejada y el nieto sobrino de Hernando Tejada, que es la persona que ha hecho el gato, el gato del río. Bienvenido a nuestro programa, Sebastián. Hola Ángela, muchas gracias por tu invitación y estoy feliz de estar aquí y de hablar de mi tío Tejadita y de mi abuela Lucy. Bueno, primero que todo me imagino que tu infancia fue llena de arte, porque con un tío como Tejadita y con una abuela como Lucy, cuéntanos un poco de esa infancia tuya. Fue interesante porque uno tener la posibilidad de ver esos cuadros de Lucy, por ejemplo, en la casa de ella, al despertar en una mañana, maravilloso, tener ese encuentro con ese dibujo tan especial que tenía ella. Y lo de Tejadita, pues siempre su diversidad y su aspecto polifacético de su obra, desde niño me cautivó, porque pude ver los murales desde niño de la estación y esa fascinación por la madera, a mí también me llevaban al Pacífico, entonces le entendía perfectamente su poesía, ¿no? Y el humor, pues lo empecé a entender también desde chiquito, que cualquier niño lo capta, Tejada conecta con la infancia de una manera muy especial. Entonces, Ángela, te puedo decir que es un privilegio, una gran bendición. Cuéntanos un poco de tus padres, Sebastián. Mi padre, artista también, hijo de Antonio Valencia y de Lucy Tejada. Antonio es un gran pintor del Quindío, de Circasia. Y mi padre fue un talentoso de los caballos, primero en arcilla y después en bronce. Mi madre es hija de un libanés y de una pichindeña y de gran sentido musical, ¿no? Y en los 70 se encuentran, cada cual con su historia, y se van a vivir juntos un poco a la manera hippie, sin casarse. Posteriormente, hay una parte muy interesante para Cali y para la familia, que es cuando Lucy con Isi y con Urrea deciden invertir en el café de los turcos. En aquel entonces no se llamaba así, era Paseo Bolívar y otros dos nombres que eran tres, ¿no? Pero cuando este se le pone a los turcos, eso cogió un apogeo impresionante. Todos los artistas se pasan para donde estaba Lucy y Alejandro, y mi madre lo administra. Entonces, además de tener a Lucy a Tejadita, pues ahí en los turcos también conocí a otros artistas. Y se puede decir que estuve en el ambiente de ese Cali cultural y donde conversar era muy importante, porque los turcos es un ejemplo de lugar de encuentro de la conversación en Colombia, ¿no? Como lo fue la cueva en Barranquilla o el automático en Bogotá. Entonces, fue muy bacano, muy chévere. Evidentemente uno ama su Cali, ¿no? Con esas experiencias y seguimos aquí amándola. Sí, es cierto, porque de los turcos salieron grandes escritores. Y también mucha gente como, pues, de los columnistas, de la gente que escribía para una cosa y otra. Muy importante esa parte. Cuéntanos, ¿cómo fue ese comienzo tuyo en el fútbol? ¿Y en qué momento decidiste irte por la música? Lo del fútbol empieza desde niño, ¿no? Por ahí unos guayos me regaló un señor Tafur. Y las láminas de Panini 82 a mí me dieron mucho, como un chicle, como desaburrirme, porque yo era muy solo en un apartamento y muy aburridito, porque tenía un asma infantil que después me quitó. Pero estando en los turcos, yo sabía que Humberto Valverde y Bejarano habían fundado la revista El América, que fue una gran revista. Entonces, se me prendió el bombillo y le dije a Valverde que por qué no me lleva al estadio. Le dije a mi mamá que le dijera. Y él me lleva, y la primera vez que me lleva era un clásico y salgo a la cancha. Y me quedó foto con Bataglia. La de Cabaña nunca apareció, pero era una cosa alucinante para un niño. Recuerdo la melena de Valderrama al lado. Y se encariñó conmigo y me terminó llevando en aquella época que América es el equipo de Sudamérica más brillante, pues que no la pudo ganar los Libertadores. Entonces, claro, yo quedé muy afiebrado después de ver a semejantes jugadores y algo aprendí. Y cuando voy a probar a la América, quedo. Y estuve ahí como tres años y medio de mi vida. ZAPE me llevó al Mundialito de Caracas. Tuve amigos que llegaron a ser profesionales. El fútbol deja amigos, ¿no? Cosa especial que tiene el fútbol. Y digamos que el fútbol me salva la infancia, ¿no? Por decir algo así. Como la música después te salvó otra época de tu vida. Y la música aparece después, pero a través del fútbol estaba, ¿no? Porque estos muchachos de Barrio Popular eran salseros y cuando uno iba con Valverde oía la salsa en el entorno del estadio. Y mi mamá sí es musical. O sea, ahí en su familia hay músicos. Ella, Diego Camacho, el de Nietzsche, viene a ser nieto de la hermana de mi abuela. Por el lado de mi mamá hay una vena musical. Y hay otros músicos interesantes. Con tu mamá, entonces, ¿tú fuiste al Líbano? Porque parece que eso fue también parte de tu experiencia. No, eso ya fue con mi esposa, que tuvo la generosidad de llevarme a conocer esa tierra ancestral. Y yo, pues, tenía mucho en el corazón y mucha imagen vista. Y te cuento, pues, que es un viaje del alma, ¿no? Porque todo lo que sabemos lo que es la diáspora de esa tierra, de Sirio, Libanesi y Palestinos a América Latina y también que han hecho un gran aporte, ¿no? Entonces, yo, tú conoces la gastronomía. No, fue un viaje de verdad del alma, del alma. Yo escribí una crónica sobre el viaje muy linda. O sea, que tú, además de ser músico, escribes. Tú ves, sí, yo empecé, he escrito canciones, pero hice el libro Los Turcos de Cocoli, hice una cali de los ochenta, porque dije, bueno, yo viví eso y viví una cali en los ochenta y soy un nostálgico de los ochenta, me gusta la década. Entonces, me animé a escribir y pienso que debo seguir, porque me fue bien con ese libro y a la gente le gusta como escribo. Pero de vocación tardía total, o sea, no, no, dije, o lo hago ahora o no lo voy a hacer nunca y lo hice, ¿no? El libro es chévere. Tiene prólogo de Humberto Valverde y tiene una sinopsis de Pepe Zuleta, el hijo de Sanilado José. José Zuleta Ortiz, bellísima. Sebastián, ¿qué opinas de lo que te vamos a mostrar? Calambuco. ¿Y cuál es la historia detrás de eso? Ah, no, es una época muy bacana, porque yo me fui a Bogotá a aventurar, a probar suerte, solo ya, porque yo la primera vez en Bogotá fui con mamá y ya después sí mamá. Y no sé, coincidimos ahí unos caleños con un bogotano que también ayudó bastante y se logró armar el grupo y se logró llegar a pagar arriendo y sobrevivir, pues, de la música en esos años. Y se hace este álbum que es muy bueno, muy bueno. Ese álbum es hasta peligroso, termina uno enrumbado y se pone a... Es muy bueno. Entonces, fue en una época en que había como una ola buena en Bogotá de salsa y de música en general. La 33 era como el grupo líder y nosotros estábamos ahí detrás también haciendo algo interesante. Bueno, ¿y qué pasó después? No, yo hice ese, yo estoy en ese álbum, después yo tomé un paso al costado. El grupo continuó hasta un segundo álbum, que también traía cosas muy interesantes y quedó, digamos, dentro de los melómanos, muy respetado. Y cuando ellos, yo ya no estaba, pero cuando fueron a Cuba les dieron bastante respeto y consideración y dijeron, ustedes están tocando como ya la gente no quiere volver a tocar, ese tipo de añejo así sabroso. Y entonces, pues fíjate que fue también una época formativa, ¿no?, de tanto musical como de vida y me siento orgulloso de haber estado en Calambuco, haberlo ayudado a fundar, ¿no?, porque además yo le llevé como siete, ocho músicos, o sea, ayudé a armarlos realmente, totalmente. Y después, ¿cómo siguió tu carrera en la música? Después yo me vuelvo para Cali y no llego a Cali, Cali, sino que voy a la finca, entonces era como bajarle el ritmo a muchas cosas, pero conectarme con otras. Bajaba, a veces tocaba, pero me conecté con Nabil Bechara, un gran amigo, y apareció mi faceta como compositor. Entonces, con Nabil, yo le llevo una canción muy linda que es Toca tu tambor, y la grabamos, y después me dice, hermano, hagamos un disco, porque él vio que yo tenía vena para escribir canciones, ¿no?, como inteligencia para entender la gracia que tiene una canción. Entonces hicimos un trabajo, el álbum se llama Coger Camino, quedó muy bonito, y se pudo como explorar esa faceta de compositor, ¿no?, de escribir canciones y trabajarlas para llevarlas a puerto final. ¿Y a eso te dedicas tú en este momento? Sí, ya después de que me caso con Ángela, cuando conozco a Ángela, mi disco estaba pues recién salido, para ella fue muy chévere, hizo un disco, tal. Ya yo seguí en la música, cuando voy a Quito toco con grupos, llevo siete años en Alemania, he tocado allá, bastante he tocado en Alemania, me grabé una canción muy linda en Alemania que se llama Rachaya Adelante, que me gusta mucho porque habla de un lugar del Líbano, Rachaya fue donde nació mi abuelo, y hace homenaje a un grupo de maratón, que fundamentalmente tiene más presencia femenina, y fue fundado por mujeres en un mundo árabe, lo cual ya la sola idea era poética. La canción era como un favor a un primo que es el profesor de toda esta gente que sale a trotar, pero un amigo, Fernando, me dice grabemos eso, está bueno, y bueno, hagámosle otra vez a grabar pues, que eso implica dinero, implica tal, pero valió la pena, realmente es un tema que tiene mucho espíritu. Yo viviendo en Alemania me parece que es un tema que representa, en términos de integración, un espíritu importante y necesario. Yo, por ahí hay una, en el video hay unas imágenes en el Rhein, en el río alemán, donde yo tengo una camisa alemana, pero también tengo un banderín del Líbano, y donde, en otra toma, aproveché y me puse la camiseta del América para que saliera al lado del Rhein, del río alemán. Entonces, la canción tiene un ánimo muy positivo, y como te digo, yo sigo creyendo en la integración y en que este mundo se armonice, y vivo en Alemania, sigo creyendo en la integración, de que el mundo no tiene que ser un club o musulmano, cristiano o judío, sino que tiene que haber integración y respeto y cariño, y en ese orden de ideas, Rachaya es un tema muy positivo. Además, está hablando de deporte, ¿no? Qué interesante. Vamos a ver un pedazo de este video. ¡Yala, yala! ¡Rachaya, rachaya! ¡Rachaya adelante, con ritmo vibrante! ¡Rachaya adelante, rachaya, rachaya! ¡Rachaya adelante, con ritmo vibrante! ¡Rachaya adelante! Corremos las millas, un juego en las venas, y en nuestra fuerza, como la casela. Corremos las millas, un juego en las venas, y en nuestra fuerza, como la casela, que en su belleza, se funden con el sol. ¡Rachaya, rachaya, rachaya, rachaya adelante, con ritmo vibrante! La Chaya adelante, la Chaya, la Chaya, la Chaya, la Chaya adelante, con ritmo vibrante, la Chaya adelante. El sudor en sus cuerpos las hace más fuertes y hermosas y en el baño del beca las une con la mar. El sudor en sus cuerpos las hace más fuertes y hermosas y en el baño del beca las une con la mar. Sebastián, ahora hablemos del museo, el museo de Tejadita que ha fundado tu esposa, pero ¿cómo así? Ustedes viven en Alemania pero tienen el museo de Tejadita. Bueno, cuéntanos un poco de esta nueva fase, esta experiencia. Sí, pues es una suerte que Ángela, mi esposa tan linda, pues que siempre le gusta el tema museo o el tema memoria. Ya había tenido experiencias en Alemania de conservar cosas desde el punto de vista de la arquitectura en su ciudad, en Bonn, y había pues amado el tema museo viajando, ¿no? Cuando descubre a Tejadita y a Lucy, pues entiende la dimensión del par de artistas. Y en este año que quisimos venirnos a Cali, un año sabático como llamaría, claro que ella entró a trabajar al colegio alemán, pues estaba la inquietud de que en la casa de Tejadita se hiciera algo, pues no se pudo. Entonces, ella quiso seguir insistiendo y a través de unas cosas que pudo comprar y la familia le regaló otras, le donó otras. Ella lograba hacer en ese espacio un museo para mí único porque es el museo que narra. Tiene algo de las obras y cosas lindas, pero narra ese personaje y el cotidiano y el mundo mágico del personaje y de Tejadita, ¿no? Entonces, hay un área donde están las fotos que él mismo hizo de sus amigas, porque era muy buen fotógrafo. Está en la parte del cine, está la parte de sus muebles, que hay una reconstrucción un poco de cómo era su sala. Entonces, como Tejada es su obra, pero también es el personaje de ese museo, yo lo veo tan bien puesto que a mí no me hace falta, pues obviamente bienvenido una gran obra de Hernando, pero no hace falta, es tan bueno, es como si tú le metieras un instrumento, una canción que no lo necesita. Eso les quedó tan hermoso que te muestra una parte de lo que es Tejada, ¿no? Hay varios Tejadas, de todas formas, y ella logró narrar eso junto a Liliana Ortiz y Máfer de una manera maravillosa. O sea, yo cada cosa que está puesta ahí, yo le veo un sentido impresionante cómo lo pusieron. Y es de una armonía, la gente entra ahí y baja feliz, porque claro, es el espíritu de Tejadita, ¿no? Lo interpretan, se dan cuenta rápidamente que era un personaje irrepetible, pues, con su humor, con sus amigas, con su chiquitico, uno 50, y enamorado, y bocetas, y en fin, ¿no? Los que lo conocimos sabemos quién era. O sea, el museo es maravilloso. Yo invito a todo el mundo a vivir esa experiencia, porque la gente va y sale como fue Tejada, sale con alegría. Sí, me parece muy interesante, me parece, pues, verdaderamente, es cierto que es la vida de él, pero sí harían falta una que otra obra. ¿Qué pasó con la obra de Tejada? No, eso se sueña y se debe lograr, que haya... Hay cosas importantes ahí, pero digamos, sí, se debe lograr, sino que es un poco la armonía que yo le reconozco y aplaudo a Ángela y a Liliana y a Máfer, de que es que a veces el arte tú lo narras porque... o tu espacio lo narras con lo que hay, ¿no? Y obvio que lo que hay ahí es muy valioso, pero lo que digo es que lograron una armonía, ¿sí me entiendes? Y claro, como eso está tan bueno, eso se va a enriquecer más, porque hay gente que lo quiso mucho. Por ahí Larisa donó algo. Imagínatela, ¿cómo lo querrá que donó algo? Nubia nos ha prestado unos cuadros bellísimos. Entonces, el museo tiene argumentos por todos lados. Y ya nació y eso no puede morir. Tejadita fue un grande y vamos a luchar por Tejadita, porque Tejadita es un símbolo necesario para esta ciudad y para Colombia, ¿no? Para armonizar esta sociedad. Necesitamos, creo firmemente que necesitamos un Tejadita para nuestro espíritu. Sí, de todos modos también hay un homenaje a Tejadita en el Museo Muli, el que está en la estación. Pero yo te quería preguntar, ¿qué pasó con la obra de Tejada, que no se quedó en Cali? ¿Qué pasó con eso? Sí, en esa época, una prima, Natalia Tejada, estaba directora del Museo de Arte Moderno, y toda esta obra de Hernando como que no había un sitio en Cali, no encontró como un destino. Y la prima, pues, está en un puesto importante, y el papá, José Tejada, era un gran ingeniero, un hombre muy importante. Y se dio la coyuntura, y allá llegó, y allá son muy profesionales en cuidarlo. Es una vaina profesional. En Medellín, ¿no? Eso se fue para Medellín. Para Medellín, sí, para Medellín. Y en este momento, ellos lo tienen expuesto, no todo, hay otras cosas en bodega, pero como estamos en el año del centenario, que eso sí que es importante, lo tienen expuesto y le han dado importancia. Y tengo, ah, tengo un amigo con el que hice la canción, que llegó allá y no le cobraron la entrada, porque les contó lo de la canción. Y me dijo que se conmovió, viendo esas libretas de apuntes, ese trazo de tejadita, viendo cosas. Obvio que no está toda completa la muestra, está rota, me imagino que rota, no sé. Pero han tenido el gesto de estar con él en su centenario, ¿no? Es el año para amarlo, para entender su grandeza y a partir de ahí seguir, seguir con el símbolo. Entonces, en Medellín está lo más, hay una gran parte de la obra. Pero en Cali también, y hubo gente que lo quiso, y ya Ángela logró que Cali tuviera un espacio de memoria muy bien narrado, como te digo, porque ya era justo, Ángela, que semejante artista y tuviera un lugar para recrear y reencontrarse con su memoria. Lo del Muli, pues maravilloso, porque allá están los murales, y entonces si hay otras cosas sobre él, o también hay memoria de él, pues de eso se trata esto, ¿no? De que entre todos echemos para arriba nuestros símbolos, tanto en la pintura, como los musicales, como los teatrales, como los todos, y que eso nos sirve para nosotros como personas, como sociedad, pero eso le sirve al turismo. Mirar lo que significa ese gato y las gatas, eso es todo el tiempo. Yo no sé si el gato de Tejada como escultura, como escultura, ¿no? No como animal, sea el gato más fotografiado del mundo. Me pareció muy interesante porque nunca supimos si era gata o era gato. Claro que sí pensamos que era gato porque tuvo muchas novias, pero también puede haber sido una gata con muchos novios. Eso no sé quién decidió si debían ser gatos o gatas. No, la idea de las novias del gato es de Julián Domínguez en la época de la Cámara de Comercio, que él estaba en la Cámara de Comercio. Y mi papá como es escultor le dijo, bueno, yo es la modelo. Entonces, pues Tejadita nunca se casó, tuvo muchos amores, como te decía, entre platónicos y reales, amigas, amantes. Él no era muy de novias, pero entonces obviamente que ponerle, está bien el título romántico, las novias del gato, evidentemente Tejadita tuvo muchas admiradoras y él era muy enamorado. Entonces realmente el gato de Tejada es, tal vez es él mismo, ¿no? Tal vez, ese es Tejada, tal vez. Entonces la cosa juguetona de las novias, pues cayó chévere, pues porque el sentido del humor siempre debe estar presente y embellecieron el entorno. Es decir, no llegaron a quitarle protagonismo al gato y no a darle más belleza. Y las caleñas son como las flores, ¿no? Entonces, digamos, las gatas serían las mismas caleñas, ¿no? Y Tejadita, si tú conoces a Tejadita, los que nos acordamos, yo no conozco un hombre que las mujeres lo hayan querido tanto. Él fue, es que él era muy buena gente, él sabía ser amigo de ellas y era amigo, y si en algún momento fue amante de una, después quedó de amigo y era confidente y les ayudaba y se dejaba ayudar. Y es un hombre que amó ese universo a la larga con una inmensa gracia, pero con un inmenso respeto. Ese es un ser humano muy especial. Sí, eso es cierto. Aparte que hacía reír a todo el mundo, ¿no? Fue un ser humano muy especial. De todos modos, pues tu papá también ha inmortalizado a esas gatas que están en todo Cali. Ojalá que la obra de Lucy, tanto como la de Tejadita, regresaran a esta ciudad y que si hubiera gente que se interesara para que esas personas que nacieron, crecieron aquí, vuelvan a ser parte de nuestro entorno cultural. Muchísimas gracias, Sebastián, por habernos acompañado en este programa. Muchas gracias, Ángela. Me encantó conversar contigo. Y gracias a tu equipo de trabajo. Gracias, Sebastián. Muchísimas gracias. Mucha suerte, mucha suerte en Alemania y que no nos abandonen. Vale. Y con Tejadita. Tejadiemos a Colombia.